Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fabián Carmona, yo soy Eritza, y aquí mando yo. Bueno mi querida gente de YouTube, en este nuevo video les traigo a una invitada que va a ser parte de nuestro nuevo team que vamos a tener pronto en el canal, así que estén atentos para, así que, ella es Yritza. Bueno amiga, hace muchos años, nos conocemos desde muy pequeños, íbamos en el mismo colegio y de ahí nos conocimos y hace poco volvimos a tener contacto y vimos que teníamos los mismos gustos por YouTube y por tener un canal, así que tuvimos la idea de crear un team, pero, ay, perremoto, pero que hoy estamos reunidos aquí en el canal para hacer, si te ríes, pierdes, así que acá tenemos mi ordenador, o sea, mi notebook, mi computador, mi laptop, mi, mi todo. Hoy se te metió el Chewbacca, se te metió un duende, y si perdimos, tenemos que pegarnos churritos, pero churritos, fuerte, que se quiebre, así que no sé, bueno, me pegas con la mano abierta, así que ya tenemos listo el video, hoy tengo, ah, no se puede reír, hacer, ni siquiera un, nada, ni siquiera un, bueno, voy a terminar con el brazo roto entonces, para no agregar más el video, comencemos, yo no lo pude hacer de nuevo, oh, ¡Ah! ¿Qué se siente subirse la banana? ¡Hijos de su puta madre me está ahogando! ¡Hijos de su puta madre no van a entender ya deja de tomar! ¡Hijos de su puta madre! ¡La puta madre me está ahogando! Tu risa me da más risa Tu te reíste primero y luego me reí yo Así que el brazo después No, no 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 Hijo de su puta madre Me está quebrando Cabrón ya llevas más de 15 días Funda a tu esposa, tus hijos, tu mamá No te entiendes pendejo Sí, Peñamo Es el caso que me salió Antes de todo no quiero Quiero que sepan que no me reí Ni nos reímos de que era una persona Con discapacidad Sino que me dio risa el hecho de que se desvió así como Me voy a la verga Es que me acordé una vez que un amigo iba en bicicleta Y me miró para atrás Y me dijo Amigo, ¿Dónde queda? Y la buena choco Si tú te reíste primero de la calle ¿Qué quieres? ¡Ah! 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 No, 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 yo no quiero ver algo así Pero mira lo flaco que es No, no,alo, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto lleváis? Dos Dos Y yo Dos y dos El peo es hueso Es que esto tiene hueso y yo tengo carne Esa risa no cuenta Otra vez Toma tu madre ¿Cuántas lleváis? Una Yo igual Ya Sigue girando La caída de Neymar Te sientes tan sexy con esa pose Que lo único que me dan ganas es de Me ¡Claro! ¡Feliz cumpleaños a ti! No levanta porque te vas a poner ¡Ah! 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 Pero vos pegaste con la... Con la... Con la... Con la... Duele menos vos ¿A dónde? Ya te pongo con la juntita Ya Pervertía Y ahí va a la iglesia ¡Ay! Me cago en todo Algo rico Algo rico Queda exactamente 100 minutos La caída de Neymar ¡Ajú! 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 ¿Qué te pasa? Te va a matarte Bueno mi querida gente Este fue todo el video de hoy La verdad tengo acá Un poco dolorido cuando me reí Super fuerte en este momento Quiero pedirte disculpas por haber maltratado tu brazo Pero son cosas que pasan La vida es así Espero que les haya gustado el video Puedan darle like, suscribirse y compartirlo Con todos sus amigos Aquí al final del video les voy a estar dejando El canal de Yari Dayana Para que se vayan a suscribir Ya que vamos a estar haciendo una colaboración muy pronto Y no olviden suscribirse a mi canal Y nos estaremos viendo en un próximo video No se olviden que próximamente se viene un team Que te va a sacar más de una jajajaja despedía, no se suscriban a su canal , es una mierda si, ya nos vemos, ya me van a pegar en la micro, me quedan con tu madre